¿Por qué ayer estuvimos con el señor Presidente de la República en Girardot? Que ayer ratificó que envía los más de 550 mil millones de pesos para la doble calzada Zipaquirá-Ubaté. Vamos a tener una entidad para generar empleo para los cundinamarqueses, enfocado en ese empleo sin experiencia y en empleo para mayores de 45 años. Pero no puede decirnos un ministro que porque en Corabastos se sigue vendiendo la misma cantidad de alimentos, es que no está pasando nada en Cundinamarca con las heladas. Claro que está pasando, tenemos 52 mil bovinos afectados, tenemos 19 mil hectáreas de pastos afectadas, tenemos 5 mil 400 hectáreas de cultivos afectadas y tenemos 17 mil 900 personas de Cundinamarca afectadas por las heladas. Nosotros hemos entregado ya algunas ayudas durante esta semana a los campesinos. ¿Cómo están? Leonardo Sierra, del equipo de prensa del gobernador Nicolás García. Usted sabe que el gobernador va a estar hoy aquí en Ubaté. ¿Le gustaría participar en el plan de desarrollo? ¿Usted puede ir al coliseo? No, la verdad no, porque hoy pues estoy trabajando. ¿Usted sabe que se puede hacer vía web? No, no señor, no tenía ni idea de eso. ¿Le gustaría participar? Sí, genial. Perfecto. ¿Listo? Buenos días. Buenos días. Mucho gusto, Leonardo Sierra, yo soy del equipo de prensa de la gobernación de Cundinamarca. ¿Cómo es su nombre? María Larcón. ¿De dónde es? De acá de Ubaté. ¿Usted puede ir hoy al coliseo donde está el gobernador? No, estoy trabajando. ¿Trabaja hasta tarde? Sí, hasta tarde, sí. ¿Usted tiene su celular, cierto? Sí. Ahí existe una aplicación que se llama Ruta del Progreso. Llena sus datos y contesta la pregunta a usted que ha decidido para el gobernador. Se demora solo dos minutos. ¿Cómo le pareció participar de la Ruta del Progreso? Pues es muy fácil y muy sencillo. Yo creo que todos los ciudadanos que no puedan participar en estos proyectos, pues, desde sus casas, desde donde estén, pues, pueden apoyar el proceso de lo que es el gobernador Nicolás García. Señora María, ¿usted qué fue lo que puso acá en la aplicación? ¿Usted qué hará decir para gobernadora? Tratar, tratar de que haya más salud para evitar más muertes. Usted sabe que el gobernador Nicolás García va a escuchar todas sus propuestas y va a ser plasmada para construir juntos y un plan de desarrollo. La idea es que los 2.8 millones de Cundinamarca es parte de sitio. Muchísimas gracias, señora María. Bueno, sí, señor. Cundinamarca, región que progresa.